Vidrería Palermo se rompió, no importa, ya a menos 100 instantes lo resolvemos, todo en vidrio, acrílico y aluminio. Vidrería Palermo, Lorenzo Carneli, 1035, vidreriapalarmo.com Lucas Morales y el lateral hacia adelante, termina sacando afuera, el jugador García, el Rafa la tiró como pudo afuera. Quedan 20 segundos, estamos jugando ya el minuto agregado del segundo tiempo extra. Nos vamos a los penales, a ver qué pasa. Morales con el lateral, ataca Wanderers, recibe otra vez Lucas y la va a servir de pierna derecha. Enganchó y la quiere servir de zurda, lo marcan dos, va por afuera, va por adentro, no va por ningún lado. Porque lo cerró Rafa, García con la pelota y falta sobre el Fernandino y ahora sí. Y ahora sí nos vamos a ir oficialmente a los penales para conocer al campeón del intermedio. Problemas de audiciones, se terminaron con Audical, Audical, soluciones auditivas para todas las edades con garantía de por vida. Teléfono 1-889-99. Bueno, atención, 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 porque nos vamos a los penales. Y Ancio Brunis, y yo lo apuro, ¿usted tiene una idea por dónde pueden ir los cinco ejecutantes de Wanderers para la serie? Y bueno, para mí va Nacho González, Rivero, Vampiro Torres, Barbosa y otro más. Bien, bien. Hernández. Hernández puede ser, ¿eh? Hernández puede ser, y podría ser Pais, pero está tan cansado que no sé si Carreño le va a dar la chata. Se acaba de calambrar, está loco. Por eso. Bueno, lo cierto es que acaban de escuchar ustedes el pitazo, marcando el final del alargue por parte de Jimmy Álvarez. 0 a 0 en los 90. 0 a 0 en el alargue. Y el campeón del intermedio se define desde el punto del penal. ¿Cómo corre este equipo? No se cansan nunca. Seguro pasaron por Dormire, Colchones y Somier. Sentí el placer de dormir en el mejor Somier y disfrutar de descansar como nunca antes. Oscar Bernardo Velo, 120 minutos no fueron suficientes para desempatar a Nacional y a Wanderers. Creo que el bolso a lo largo del partido fue más, pero ahora es penal. Muchos dicen suerte y verdad. Solo que le repito, lo manejábamos anteriormente, el Nacho de Arroa Barrena debe ser, por escándalo, el mejor atajador de penales del fútbol uruguayo. Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que Nacional mereció ganar este partido sin llegar a los penales, pero se encontró con un Ignacio de Arroa Barrena absolutamente imbatible, que para eso están los arqueros, ¿no? Para atajar, ni qué hablar. Pero en cuanto a los merecimientos, los goles hay que hacerlos, ¿no? Pero en cuanto a los merecimientos, Nacional fue superior a Wanderers. Los penales son otra historia en donde obviamente cuenta muchísimo la capacidad, la intuición del arquero, en donde cuenta muchísimo lo que puedan hacer los futbolistas y la jerarquía que muestren. Pero que también hay suerte y verdad, que también hay azar, que también hay casuística, no tengo la menor duda. Seré, usted sabe y como nadie de esto. Para mí los penales no son una lotería, no son suerte, salvo que te resbales en el momento que vas a patear. Hay mucha, tiene que haber mucha capacidad y jerarquía de los ejecutantes y los arqueros son muy importantes. Hay arqueros que atajan penales, hay arqueros que les cuesta atajar penales. Esto no es ser mejor o peor, es saber patear penales y saber atajar penales. Bueno, a ver, a ver, a ver, Yanivega, le voy a pedir dos de los buenos, voy a ir con Willy, voy a ir con Andy y voy a ir con Juan. Nueve casas y Maco, con la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Sí, Maco, siempre te salva una más para atender a este partido. Le hace falta un golazo, como la garantía de alquilar de Puerto Seguro, que la tenés pronta en 24 horas y la podés financiar con tarjeta de crédito. No, informa Círculo Católico. Estamos con vos. Ahora sí, Willy. 12 penales se ejecutaron en la final del intermedio de 2019. Es decir, los 5 que patea cada equipo y se agregaron dos más para la definición. La muerte súbita. Cuando es 1 y 1, ¿no? Exacto, muy bien. Bueno, a ver, Juancito, a través de las caras, a través de los gestos, a través de lo que quieras, ¿qué me decís de Nacional de Cara a la Definición? Dame un instante y ya te doy los 5 que patean. Bueno, epa, es Mori, yo así lo quiero. Si Ancio Bruno, ¿usted va a ir tan rápido? No, yo soy más lento que Mori, estimado Lali. Es verdad, es verdad. Lo que sí, una larga charla de un colaborador de Daniel Carreño con Nacho de Arroba Barrena. Mucha confianza en el golero, más allá de la muy buena jornada que tuvo hoy el número 12. Bueno, yo te lo voy a decir clarito, Jorge. Para mí, el que tiene que estar disfrutando muchísimo de esto es Centurión. De verdad te lo digo, ¿eh? Porque tiene la chance de transformarse en Ebre en una final, cierto, que por Nacional no le va a cambiar la historia, ganar o perderla. Pero con 19 años puede ser la figura de una final de un campeonato uruguayo, más allá de que no es un campeonato en sí mismo, forma parte del campeonato uruguayo. ¿Me explico? ¿Te explicas? Ojalá por él lo esté disfrutando. Claro, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. No sé si lo está disfrutando. Yo lo vi recién caminando hacia el arco con cierta confianza, tranquilidad. Supongo que a algunos le debe haber hablado también ahí cuando se juntaron los tricolores. Pero lo cierto es que los penales de a poquito, de a poquito se nos acercan y parece ser que va a ir hacia el arco de la Amsterdam. Pero se está llevando a cabo el sorteo entre los capitanes. ¿Sí, Andy? Nacho González, el Vampiro Torres. Espere, 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 espere que anoto, espere que anoto. Nacho González, dale. El Vampiro Torres. Vampiro Torres. Gastón Bueno. Bueno. El Papo Barbosa. 23. Y el 24, Diego Hernández. Perdón. Los felicito, seré, metió los cinco. Juancito Esmori me dijo, en dos minutos me daba a todos, así que le pido dos, Janine. A este verano le ponemos toda la actitud. Disfruta de tus Lays. De 150 gramos a 115 pesos. O Lays, sabores de 86 gramos a 85 pesos. Lays, actitud de verano. Vuelve un gigante a Uruguay. Whisky Catox, el glorioso escocese desde 1861. Whisky Catox, para disfrutar momentos gloriosos en un país con mucha gloria. Se llevó a cabo el sorteo entre capitanes. Y lo ganó Vergesio y dijo, arranco yo. O sea, arranca Nacional pateando los penales que finalmente van a ir hacia el arco de la Colombia. Es Mouris, tiene o no tiene los cinco que van por Nacional. No le prometo que sea el orden exacto. Pero Gonzalo Vergesio, Guzmán Corujo, Emiliano Martínez, Brian Ocampo y Renzo Orihuela van a ser los cinco primeros en patear. Impecable, gracias. Arrancará Nacional, campeón del intermedio. Se define por penales en tuya y mía, por el espectador. Llegó el plan auto de Creditel. Te llevas hasta 400 mil pesos en 48 cuotas fijas en pesos. Se pedilo ya en cualquier sucursal de Creditel de todo el país. Creditel, ahora tu auto también al toque. De Arruava, Rena ha demostrado ser un gran atajador de penales. Pero Vergesio suele meter los penales que tiene. Mirá que dos se enfrentan en el primer penal de esta definición, Seré. Yo si soy, Vergesio, este primero fuerte y al medio. Y vos te lo saques de Arruava, Rena. No hay chance de que se quede parado. No, no creo, no creo. Este primero, ¿sabés cómo? ¿Sabés cuánto vale? Velo. Yo creo que en esa lucha psicológica entre el que remate y el que taja, el tema de tirarla al medio para asegurarla es algo que el arquero tiene muy presente. Pero bueno, está bien. Muchas veces es una buena manera de sacarla adelante. Sí, mi Álvarez conversa con los arqueros. Vergesio está pronto para ejecutar. Arrancará Nacional esta serie de cinco penales para conocer al campeón del intermedio. Pero serán cinco de cada equipo, precisaremos algo más o de repente algo menos. Todo pronto para los penales hacia la Colombia. Sena el Centenario, transmite tuya y mía para el espectador. Al, mal tiempo, prendas, Arie. Festejando 40 años contigo, Arie. Tiene todo en equipos de lluvia para pasear o trabajar. Arie, un signo de calidad, Arie.com. Bueno, Seré, acá hay un tema que es muy claro. Vergesio ya acomodó la pelota y de Arrancará está prácticamente en el córner. Claro, pero es lo que yo decía, el arquero. Capaz que lo ataja, capaz que no lo ataja. Pero tiene que hacer algo. Ah, ¿entendés? ¿Qué hizo Arroa Reina? Se sacó la canidera. Ahora hay que ponerse la canidera. Y Vergesio se come un minutito, minutito y medio parado delante de la pelota. Mirando el arco. Vergesio es el más experiente. Pero está bien, hay que hacer todo lo que se pueda. A mí lo otro que me dijeron una vez es que el pateador, sí o sí, después que el arquero hizo todo el show, tiene que volver a acomodar la pelota y tomar la carrera para volver a patear. Sí, yo... A ver, de repente la cuelga del ángulo y todas estas teorías no sirve para nada, ¿no? Yo aprendí de un gran ejecutante de penales, Gustavo Matosa, que antes de patear el penal miraba el otro arco. Claro, porque después el otro quedaba más grande, porque él era chiquitito. Bueno, ahora sí va a comenzar, ¿eh? De Arroa Reina se posicionó en la línea de sentencia. Ahí llega Vergesio... ¡Gol! ¡Gol de Nacional Gonzalo Vergesio de Arroa Reina! Adivinó, pero no llegó. Gala el bolso, 1-0, Oscar. Es que le pegó muy bien, tenía unos cuantos pasos de carrera, impactó de derecha, la puso bien contra el palo y a pesar de que intuyó bien, el arquero de Arroa Reina no pudo llegar. Macromercado presenta una promo única en la que para ganar solo tenés que cuidarte. Te cuidas vos, ganamos todos. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Muy bien pateado, se tiró bien de Arroa Reina, no llegó, pero la verdad, la pelota pegó en el costado de la red. Divino. Es imposible. Bueno, va a llegar el Nacho Ignacio María González. Atención que en la línea de sentencia para un lado y para el otro se mueve Centurión y ahí llega el Nacho González. ¡El medio lo atajó! ¡Centurión, Centurión, 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 Centurión! ¡Centurión, señoras y señores! Guillermo Cristian, Centurión, el pibe de Jung. Se queda parado en el medio del arco y atrapa la masita que le tiró el Nacho González. La verdad, estuvo muy bien Centurión moviéndose antes. Decidió esperar. Y Nacho González, la verdad, se tiene que haber resbalado. Algo tiene que haber pasado. Porque con esa fuerza y al medio solamente si querés picarla, ¿no? No se resbaló, así le pegó. Le pegó muy mal. No le sacó mérito a Centurión que se quedó parado. Pero un jugador con la categoría y la experiencia del Nacho no le puede pegar así. Nino Muebles, los sillones que marcan tendencia. Más de 30 años se nos respaldan. Sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Contáctanos por Instagram, arroba Nino Muebles Uy. Y es el turno de Corujo. Nacional gana 1 a 0. Segundo penal. Llega Guzmán Corujo. Gol de Nacional. Guzmán Corujo. Buena ejecución del chaguero. Nacional pateó 2. Metió los 2. Wanderers falló. El único que lanzó. Muy decidido Corujo. Una carrera con todo decidido, con todo definido. Le metió un derechazo que parecía que iba a ser mucho más potente. Sin embargo, le termina dando con la parte interna de su botín derecho. La cruza al otro sector. Se tiró de arroba reina. Va ganando Nacional. Es que vos ves un zaguero grandote como Corujo. ¿Qué pensás? ¿Que le va a pegar fuerte al medio? ¿O que la va a tirar fuerte a la izquierda? Y le puso calidad. Le movió el piecito y la tiró a la derecha. Momento del zurdo. El vampiro Darwin Torres con mucha presión. Porque Nacional pateó 2 y los metió. Wanderers cerró el único que tuvo. Y ahí llega el vampiro. El de Wanderers. El del bohemio. Darwin Torres abre su botín izquierdo hacia el otro palo. Se fue Centurión. Descuenta Wanderers Nacional 2. Wanderers 1. Nos preparamos para el tercer penal de cada equipo. Lo que a ustedes les conviene. Rubén Apremián lo tiene en el mundo de las mangueras. Para la industria y uso particular. El Montevideo Galicia 10.74. Y el Maldonado Ruta 39 y Perimetral. Y se jugó a la lógica Centurión. Zurdo pensó que la cruzaba. Le pateó muy bien Torres. Fue al palo derecho. Centurión aterrizó del otro lado. Es el momento del floridense Brian Alexis Ocampo. Tercer penal para Nacional que metió los dos primeros. Wanderers 1 de 2 hasta acá. Y ahí va a llegar Brian en la línea de descendencia. Nacho Ocampo. Gol. Gol de Nacional. Brian Alexis Ocampo. Y otra muy buena ejecución. El bolso 3 de 3. Sí, muy tranquilo. Con las cosas muy claras. Mucha serenidad. Tranquilidad. También de derecha. Hacia un lado. De Arroa Arena. Hacia el otro. En esta la intuición le falló. Golazo de Ocampo. Sí, la verdad con mucha categoría. Coronando un gran partido después de un año y medio que no jugaba bien. Hay otro penal para Wanderers. Atención. Que es el momento de Gastón Bueno. Y nos puede errar. Bueno para rematar. Centurión por hacerse enorme. Llega Gastón. Centurión. 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 Brillante. Centurión. 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 Un monstruo. Guillermo Cristian. Centurión. Se jugó a su palo derecho. Adivinó la intención de Bueno. Y ataja el segundo penal de los tres que pateó Wanderers. Centurión. Quiere ser héroe nacional. La caricia del intermedio. Impresionante porque aparte se movió antes. Si vos lo ves. Se movió antes para la derecha. Adivinó que iba para ahí. Se tiró muy bien. Lo atajó muy bien. Nacional. Tiene todo. ¿No? Tiene todo. Uno de dos que le quedan por patear. Este arquero tiene temple. Tiene jerarquía. Y lo está disfrutando. Y aparte hizo la lógica. Centurión. Un derecho que sí o sí tenía que convertir. Dijo la va a cruzar. Se tiró para ese costado. La tapó notable. Emiliano Martínez por poner a Nacional como campeón del intermedio. Ahí llega el hombre de punta del este. Emiliano. ¡Oh! Nacional campeón. ¡Oh! En el cuarto penal dice que Nacional se corona campeón del intermedio. El mismo que había puesto al bolso entre los cuatro mejores. Perdón. Entre los ocho mejores de América. Ahora el destino dice que le da el título del intermedio a Nacional. Pero los abrazos, los aplausos, la ovación, sin duda. Se los queda el arquero Guillermo Centurión que con 19 años atajó dos de los tres penales que matió Wanderers en esta serie. Velo. Nacional campeón. Ponga la música. Maestro Nacional se queda con el intermedio. Y sin lugar a dudas el gran héroe de la jornada pasa a ser Centurión. Había sido la rogarrena a lo largo de los 120 minutos que se había disputado de esta final. Pero termina siendo Centurión. En un partido que para él era muy chivo. Porque es cierto, tal vez tenía mucho más para ganar que para perder en esta aparición en primera. Pero lo cierto es que Nacional venía con problemas internos. Nacional venía con depuración del plantel. Nacional venía con la guardia baja. Nacional venía con un montón de dudas. Con un montón de interrogantes sabiendo que ya había perdido otras dos finales con equipos en desarrollo. Y que a esta no se le podía escapar. Sobre todo para llegar con confianza a lo que viene. Y lo que viene es el arranque del clausura en esa búsqueda de ser campeón del uruguayo. Era un partido trascendente para Nacional en ese aspecto. Y en ese partido el que aparece es un pibe para sustituir a Rojet que venía siendo la gran figura de Nacional. Pero nadie se va a olvidar hoy de lo que hizo Centurión en los penales. De lo que hizo Centurión en este momento de definición para un Nacional. Que después de unos cuantos intentos se queda con su primer intermedio. Ahí está Nacional siendo campeón del intermedio por penales frente a Wanderers. A ver, a ver, a ver. Jorge, la tercera final resultó la vencida para el bolso en este año. Bueno, año, no sé ni cómo llamarle ya. Sí, yo, a ver. Nacional le ganó a Wanderers en el partido. Pero perdió con de Arroba Rena. O sea, el partido fue Nacional le ganó a Wanderers. De Arroba Rena le ganó a Nacional. En los penales, Centurión ganó el partido. Es más claro que eso, échale agua. Clarito, Seré. Y os quita el velo. En realidad me parece que mezcló un poco los papeles, ¿no? Sí, de las finales de este año. De las finales de este año, la primera de tres. Con unos cuantos intentos. Exacto. Es el primer partido que se juega en el año. Nacional, lo cierto es que mete el tercer intermedio en cuatro ediciones de este certamen. Es tremendo el abrazo de Leo Romay con Guillermo Centurión. Déjame decir algo porque mañana no lo voy a poder decir en tu y mía porque Sonsol se va a enojar. ¿Qué? Porque la otra vez cuando Rosé tuvo la actuación que tuvo. Felicitaste a Romay. Felicitaste a Romay. Entonces, hoy voy a felicitar a Leonardo Romay porque obvio que fue Centurión el que los atajó. Pero es bueno tener un entrenador de arquero que te trabaje bien y todo eso. Así que felicito a Centurión y a Leonardo Romay porque si mañana lo digo en tu y mía, Sonsol me echa. Buenos días. Gracias.